¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Mario Aragón y hoy estamos celebrando nuestro segundo año de YouTube Y obviamente tenía que festejarlo con la canción de las Girls' Generation que me encanta Amigos, estoy muy feliz, estoy muy emocionado Estoy como de esas veces que no te crees que algo pasó No puedo creer que ya pasaron dos años desde que empezamos este canal formalmente Empezamos con los videos del Pride pero poco a poquito se fue dando esto y ahora me encanta Puedo decir oficialmente que me considero ya un YouTuber, ya tengo dos años Y en este tiempo ha sido una suma de aventuras, de retos y muchas metas logradas en equipo Porque no estoy yo solo y tenemos un equipo detrás que nos está ayudando y haciendo esto posible Para celebrar estos dos años quise hacer un recuento de algunos shootings que hemos hecho durante el año pasado Donde conocimos a personas increíbles, hicimos fotos bien padres y sobre todo bonitas experiencias que queremos compartir contigo Si quieres ver qué es lo que pasa detrás de las fotos, ¡no te vayas! Débora, ¿cómo estás? Ya llegamos Amigos, estamos en San Miguel de Allende, estamos a punto de terminar nuestro shooting Estamos haciendo la campaña de Josefina Vivero Solís, con nuestra modelo hermosa de hoy Débora de What's My Marathon ¡Ea, ea, ea, ea! ¡Ah, ea, ea! ¿Voy bien? ¿No me caigo? Gracias ¡Alan! Sé a quién se ve Sofía Reyes Se ve como un excepcino de bobstar ¡Te lo verearé después! Estamos terminando el segundo día del workshop y yo quería enseñarles un poquito lo que estaba pasando aquí porque es la primera vez que hacemos algo así de exagerado padre. Estamos haciendo como a dos modelos en el fin del mundo y me encantó los resultados. Dicho que hay unos chavitos aquí, allá está Alan, pero todos están muy concentrados, nosotros mejor los dejamos trablar. Ella es una Barbie de tamaño real. Moschino Barbie. ¡Sí, sí! ¡Fuera! Bárbara, ¿qué acabamos de hacer? Acabamos de hacer un monumento y Girls Squad Así, nada más ¿Quiénes son las Girls Squad? A ver, las quiero conocer Fierce Mari, Carlita, Mane, Ana Las más guapas de Empty Mane ¿Cómo salió el video? Comper Perra, ah no, era el... Comper ¿La vemos? Sí ¿Qué? A ver, saludamos ¡Ellas! Estamos con la mente maestra de Ragazza Fashion Guadalajara Hello Él es Enrique Tolentino Es un hombre transgénero Soy una chica trans Amigo, ¿qué le quieres decir a mis amigos del canal? Porque va a salir ahí Nada, está increíble todo lo que estamos haciendo Estamos trabajando súper a gusto Este, ya van a ver los resultados Y pues nada, muy contento ¿Eres soltero, viudo, casado, divorciado? Soy soltero Buscando o no? Y sin compromiso Y buscando que la vida me sorprenda ¡Hola! ¡Hola! ¡Holi! ¿Cómo están? ¡Qué biárbora! ¡Oh! ¡Mikki! ¿Te sientes como Cristina? Sí, mi amor, pero como Cristina Pacheco, mi amor. Amigos, estamos en día de sesión de fotos de Street Style con Aileen. ¿Dónde está Aileen? Ahí está Alan y aquí está Mike. Aileen es una diseñadora de joyería, pero también se viste espectacular. Mirenla, vean su look. Aileen, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales? Aileen, ¿qué es eso? En todos lados. ¿Y el código de descuento no es cierto? Claro. ¿Vas a cargar? Sí, va a cargar. ¿Quién voltea? Esto es para los lookers. Como se ponen los lookers. Hoy quiero ser feliz. Ay, espera. Ay, perdón. Amigos, ¿qué les pareció este video? Increíble y pasándola súper, 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 súper bien. Qué emoción que ya son dos años. Vamos por, no sé, 20, 30, 40 más. Nos vamos a ver en el próximo video. Bye. 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 Gracias.